de los ángeles. Escuchen esto, por favor, angelinos, porque el Distrito Escolar de Los Ángeles anunció que desde hoy ya es obligatorio usar la máscara quirúrgica con esa que tiene el alambre que se ajusta en la nariz. Ya no se pueden usar las máscaras de tela. El mandato este que acaba de salir es para todas las escuelas de la región y en todas las instalaciones de los colegios. Ya ven que antes de repente estaba solo dentro de las aulas, pero podían estar afuera sin ningún problema. Ahora es obligatorio que usen esas máscaras y es muy importante porque mucha gente prefiere usar las máscaras de tela, incluso en los niños. Son menos incómodas. Exacto, porque uno es menos incómodo, dos de repente, no sé, son más fáciles de... Tienen caricaturas. Hay muchas familias que no pueden estar comprando tantas máscaras, entonces dice lavo estas y compran así, ya no no se pueden utilizar, así que hay que ponerle atención. O sea, la máscara, la quirúrgica esa que te la pones y la complicadita. La N95 prácticamente. Esa es la que más protege, así que bueno, a seguir la regla, nuestra gente hermosa de Los Ángeles.